Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a Mi Clan Revienta, aquí en Mi Clan Media. Hoy vamos a platicar sobre el episodio 5 de House of the Dragon, La Casa del Dragón. Pero para reventar bien a gusto, primero déjenme saludar a mi amigo y compañero Rodrigo. ¿Qué onda, Rorro? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, Mike. No, no, este... Encantado de la vida estar de vuelta en Comic Grand. Este... Aparte, cenamos aquí. Entonces, por eso estoy así como que... Si de por sí es razón o lento... El mal de por... Ajá, sí, por sí es razón o lento, ahora es razón un poco más lento todavía. Pero no, no, encantado de la vida estar aquí de vuelta en Comic Grand. Sobre todo... Tenemos un invitado de honor, por si hay algún despistado que... Que todavía no conocía producción. A la mitad de la producción. A la mitad de la producción. Nos acompaña hoy Adrián, el primero con el nombre. El primero en su nombre. Rompedor de cadenas de café, de granos de café. De granos de café, chef, sommelier, guionista. Hacker, hacker, barista, malabarista. Y todo lo que termina en ista. Sí. Empresario, güey. Este... ¿Cómo se llama? Lavador de dinero. Prófugo del SAT. El que no arde. Sí. ¿Qué anda, Adrián? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme otra vez. No, ya sabes que... Encantados de la vida que estés. Literalmente, güey. Estás en tu casa. Estás en tu casa. Tal cual. Siento te cómodo. Siento te cómodo en tu casa. Sí. Claro, claro. ¿Tú qué pedo, Mike? ¿Cómo andas? Yo muy bien, muy chido. Con bastante jale que estamos teniendo. Pero muy a gusto. Como ya hemos platicado, un gran mes para la gente que nos gustan las series. Sí. Ahora sí que los tres principales servicios de streaming son HBO, Netflix... No, perdón. Netflix, ¿no? No tiene nada en Netflix. Perdón, es este... ¿Prime? HBO, Prime Video y... Disney Plus. Traen bastantes cosas. Se estrena ya este día 21. Nos sorprendió. Los tres, de hecho, sabemos que... Nos agarró dormido. Sí. Que Andor en Disney Plus, como que se puso las pilas, o no sé, traíamos alguna información ahí mal. Pero estábamos en que él era el 27, 28, el estreno de Andor, ¿verdad? Sí. Y de repente ahorita salió. Entonces, no sé si a lo mejor cambiaron fechas. La verdad no me enteré. O no nos enteramos bien de la nota. No nos llegó, no me mojó. Ajá. Este... Y a lo mejor fue de que, ¿saben qué? A She-Hulk le está yendo de la fregada. Eh, HBO y Prime Video la están reventando con sus series, aunque sea con críticas negativas o positivas, lo que sea. Vamos a meter a Andor, güey, porque nos está llevando la fregada. Probablemente. Es que She-Hulk sí tiene un rating malo, güey. Sí, güey. Es que empinado, güey. Güey, es que vienen de Miss Marvel malo y a lo She-Hulk malo. Entonces, tienen que saber a lo... Sí, sí. Pero, pues ahora, como dice Rorro, a lo que le truje su chancho o qué. Lo que te truje chancho. Eh, platicar del episodio 5, ombligo de temporada. Sí, sí. Son 10 capítulos. Eh, un episodio que a mí se me figuró como si fuera un cliffhanger. Sí. Eh, porque hay que recordar que en esta serie iba a haber un salto de tiempo y iba a haber cambios de actores. Más de los que ya ha habido. Más de los que ya ha habido. Pero qué raro, ¿no? Que primero fueron... Tres meses. Tres meses y luego... Tres años. Tres años. Y, pues, no fueron 30 años. 30 años. O sea, yo creo que fueron a la misma primaria que nuestro expresidente. No voy a decir cuál. Pero... Dale todos, ¿no? ¿Qué pasó? Pero... No se la cuesta un poco de modo de... Pero tiene unas, este... Que, este... Como aguas minerales ahí muy fieles. Este... A él. Eh... Bueno, pues, este... Se me hace interesante porque ya nos... Como que ya nos habíamos identificado más con los personajes, sobre todo de Alicen y Rhaenyra. Sí. Y son los principales personajes que cambian de actores. Entonces, eh... De hecho, hasta... Al principio te acuerdas que decimos... No, es que como que la Rhaenyra se me hace rarita o está... Digo, está rarita, pero... Pero... Ya nos acostumbramos a su belleza. Ajá. Especial. Y dices, ¿sabes qué? Es así... Está chidita y todo. Y ya cuando pasa eso es como que... ¿Sabes qué? Olvida el tela y ahora te voy a traer a una señora más grande. Ya cuando por fin entiendes al Damon y dices... Bueno, pues igual y sí. No, no. Bueno, es que el Damon está igual de extraño. Pero es Damon. Él sí es más guapillo. No tiene cejas. Y es que como que yo creo que como ya lo había visto en más películas... Sí. Me acostumbré más fácil a él. Sí, más familiarizado. Ajá. Bueno, pues empezamos con el rey rebajándose. Ahí era... Empezamos justamente con Damon que visita a su... Ah, sí, cierto. A su señora que era la señora que no conocíamos. Que decíamos que qué tan culera puede ser. Por qué el chingado no la quiere. Por qué la revienta tanto. Y creo que decía que era gorda y no sé qué. ¿Te acuerdas? Sí, ¿no? Sí, ¿eh? No me acuerdo. No, no me acuerdo. Pero sí hablaba mal de ella. Sí. Sí, me acuerdo que no la quería. Sí. Que era una... Que era una perra y que no sé qué. No sé qué. No me acuerdo. Algo así bien despectivo. Sí, sí, sí. Siempre la... La menospreció bien cabrón. Sí. Y no, sí está chida. Al menos a mí se me hizo guapita. Aparte era cazadora, güey. Ajá. Yo pensaba que... Que era un personaje nuevo que... Ajá. Venía a participar. A quedar, sí. Y... Sí, no. Se cayó el caballo. La aplastaban como cucaracha. Tronó como cucaracha. Tronó como cucaracha. La mandaron al chingada. Ahora. Este... Y luego... Bueno, pues Damon es más bien quien... Él provoca. Él provoca que la aplasten. Y pues ya nada más... Es como que... Ah, mira, esta es la poza. Y pudo haber quedado viva a lo mejor, güey. Sí, la pudo haber dejado ahí. Pero... Pues... Le salió la perrilla de... De altanera de... Ya sabía que no puedes terminar. Y ellos... Pocos huevos. Exactamente. Pero como que lo dijo como que... Pocos huevos. Como con Albur. No, porque supone que el Damon... Tiene cierta impotencia o algo así, güey. Ah, es cierto que en las casas del placer... Es imponente. Sí, sí. Se agüitó a media fiesta. Es imponente o porque es Targaryen. Pero a la vez siente una impotencia, güey. Que no puede acabar, güey. Pues sí. No puede acabar lo que empezó. Así, güey. O sea... Este... No termina lo que empieza y... Y pues por eso es que estoy en la situación, güey. Porque pues... Nomás empieza y no termina. ¿Qué están hablando? Sí, me quedé igual. Es que es martes, güey. Sí. Este... Y luego brincamos con... Brincamos con el Rey que está mareado, pero viene aquí. Vale pito esa escena. Sí, sí. Ahí, bueno, es lo que nos habíamos quedado la vez pasada. Que van a buscar a Corlys. Sí. Para pedirle que... Negociar a... Negociar el... A la Rhaenyra. A la Rhaenyra. ¿En español le dicen Rhaenyra? O nada más tú lo dices mal, como todos los nombres que dices mal. No sé, güey. Saca la raja, güey. Nah, entonces nada más de Mike. Pero la gente me entiende. Espero. Sí. O a lo mejor por eso ya no nos ven. Tal vez. Sí, sí, güey. Me revuelve mal. Sí, cabrón. Sí, por sí vengo aquí para buscar respuestas y salgo con más preguntas. Vienes y ves los señores de poder, güey. Con tantos nombres, güey. Y luego House of Dragons, güey. Y valiendo... Este... Pit. Sí, pasamos a esa escena. Van en el barco. Un barco, la verdad, chido. Estaba bonito. Se veía bien. Se veía bien. Lo encuentras aquí en la presa también. Sí. Pero y si flota, güey. Estos también ya flotan. Ya hay agüita. ¿Ya? Sí. Sí, pero está en X. No pasó nada. Realmente la que está chida es la escena que va después, que es cuando está Alicent despidiendo a su... A su papá. A su jefe ahí en la entrada de... Pues no sé si es el Red Keep. No sé cómo chingadoso se llame ahí. Como que de aquí para allá son los jodidos, de aquí para acá son la realeza. No sé cómo se llaman. San Pedro y García. Sí, no, pero en... Aquí en... Pues sí, tal y cual es el Red Keep, ¿no? O sea, el Red Keep es como... Es que no sé si el Red Keep es la ciudad o si el Red Keep es nada más donde está el rey. Según yo el Red Keep es donde está el rey y todos. O sea, como el edificio, por así decirlo. Ajá, exacto. El edificio y no de que toda la ciudad. Sí, no, no, no. Kings Landing es la ciudad, pero el Red Keep es el... Ah, sí. O sea, viene a ser la... Este... ¿Cómo se llama? La residencia de los pinos. Ándale. O la Casa Blanca. Sí. Eso viene a ser el Red Keep. Ajá. ¿Y cómo se llama todo el rey? O sea, Washington. O sea, para la gente que nos ve fuera de México. Washington. Y en Washington está la Casa Blanca, que es donde vive el presidente. Sí. Y toda la realeza que son los políticos de su partido. Sí, sí, sí. Entiéndese, pero no soy retrasado. Eso viene a ser el Red Keep, güey. Como la Casa Blanca, güey. Sí. Es donde viven, güey. Es que yo más bien consideraría que la Casa Blanca es King's Landing, que dice Adrián que eso es... Y la oficina oval sería Red Keep. East King's Landing viene a ser Washington. Sí. Ajá. Porque cuando Game of Thrones hablan de King's Landing, de... Sí, pues, de destrucción o batalla, lo que sea, siempre se refieren a la ciudad. King's Landing... King's Landing es la ciudad. Y entonces, ¿dónde viven los jodidos? ¿Cómo se llama dónde viven los jodidos? King's Landing. Exacto. No, me queda igual. Yo necesito saber cómo se llaman los barrios bajos y cómo se llaman los barrios altos. Es neta, güey. Yo necesito saber eso. A ver, güey. Fíjate. O sea, entiendo su punto, pero para mí no hace sentido, güey. Ok. Todo este cuadro, güey, es King's Landing. Ajá, sí. Aquí en mi café, güey, vive la realeza. Aquí es la casa, güey. Sí. Y está rodeado, güey, por unas paredes y todo el pedo porque, pues, no va a pasar la prole, güey. Exacto. ¿Cómo se llama eso? Todo Red Keep. No habíamos quedado que Red Keep es nada más donde está el trono y donde el rey. Sí, pues, al edificio. Sí, es todo ese edificio. ¿Tampoco nada más lo rodea a ese edificio? ¿No rodea como que más casitas? Es un ejemplo, güey, vaya. No, o sea, realmente... No, pues, tu ejemplo está ahí, pendejo. Yo nadie dice... A ver, a ver, güey. A ver, a ver, a ver. Fíjate, fíjate, güey, fíjate. Todo este cuadro es King's Landing. Ajá. Dónde vive el rey, dónde está el trono y dónde tienen sus cuartos donde duermen y todo el pedo, güey. Todo eso es Red Keep. Todo eso es Red Keep. Ajá. Y todo lo demás, todo eso... O sea, aquí es Red Keep. Todo lo demás, güey... Son los barrios bajos de King's Landing. Los barrios. Hay barrios bajos y barrios otros como el Lecho de Pulgas, que es el más jodido, güey. Que es donde están los burdeles más pedorros, güey. Ah, güey, para ir ahí. Y los demás, no sé cómo se llaman. Nada más es de frente a lo importante. Lo importante es ese porque ahí es donde voy a ir al placer, güey. Bueno. ¿Ya? Sí, pues era lo que te estaba preguntando. No sé por qué hicieron tanto pedo. Ok, ahora vamos a hablar de Rocadragón, güey. Ah, no, se nos hará en este episodio, güey. No, de hecho. Bueno, sí sale... Bueno, al ladito, al lado, porque donde van ellos, es la isla que está al lado de Rocadragón. La de High Tide, de los Corlys. De los... De Corlys. Valerio. De los Valerias. De los Valerias. Este... Pero sí, te cuenta que mandaron la chingada a Otto. Sí. Mandaron la chingada a Otto. Eh... Qué gruyoso, ¿no? Que al principio veíamos que Otto manda a Alicent para, este... Pues que seduzca al rey y todo el rollo. Y lo vemos como que, ah, qué hijo de puta, ¿no? O sea, chevato viejo mamón, güey. Este, cabrón. Y luego ahorita, güey, cinco episodios después. Tres niños o dos niños después, güey, que ya tuvo la Alicent. Dos, ¿no? Dos, creo. Tienes dos. Sí, dos. Este... Pues vemos que ella quiere el papá, güey. Digo, al final es su papá. Pues sí. Pero como que te cambia un poquito la percepción que tienes de Otto, güey. Porque él dice... Él como que estaba preparando a ella para... Pues sí, él estaba previendo lo que él decía. Cuando ya no esté el rey y esté un niño que no es heredero y es un varón, va a haber pedo, güey. Y él estaba tratando de prever eso. Pero es como que está extraño porque... A ver, te mando, güey, a que seas una dama de compañía, güey, básicamente. Pero por otro lado, pues es mi hija, te quiere un chingo y la hija también lo quiere y está bien loco, güey. No sé ustedes cómo percibieron eso, güey. Es como la analogía griega de Nerón. Nerón es el que se acuesta con sus hijas o se acuesta con su jefa, no me acuerdo con quién. Pero se supone que las destierra para evitar porque la profecía dice que no, que tú te vas a... Así de que vas a tener un episodio Targaryen, te vas a acostar con alguien en tu familia. Entonces el vato destierra a varias personas y luego se va a uno de los burdeles y se termina acostando con su familia. Entonces así, Otto, es como que todo lo que quiso prever lo causó él mismo y terminó pasando aquello que quería evitar. Sí, sí, porque al final le cuentas, o sea, pues corrieron con la suerte de que sí nació un varón. Bueno, o sea, el primero, sí, Aegon es el primero. Entonces es como que, oye, pues ya hubo un varón y está Renira que la pusieron porque sí. Ajá, pues la heredera legítima inicialmente. Entonces ahí sí hace. A ver si se va a armar el pedo porque pues la suerte les vino de que, ah, viene un varón. Pues sí. Bueno, ahí lo que habría parte de resaltar, güey, es, y que vamos a ver, que se va a notar y va a decirnos muchas cosas, es el vestuario. Este, digo, para ir tomando como que apunte, aquí vemos a Alicen, vestida de rojo, como que alineándose hacia lo que son los Targaryen. Los Targaryen, ya has visto en de rojo y todo este rollo. Su collar, por ejemplo, era de que de bolitas y así, o sea, todo bien, todo tranqui. Y, digo, para como que dejarlo ahí apuntado, ¿no? Para lo que viene más adelante. Sí. De ahí, ahora sí nos pasamos a El Rey y Corliss y ese rollo, ¿verdad? Sí, que llegan a High Tide, no sé cómo se llama en español. Este. Marea Alta. Tú eres el que sabes inglés. O sea, sí, o sea. Se me hace la traducción. Sí, tú eres el que sabe español, güey, así. Pero, pero, tío, pero no la he visto, no la vi en español este episodio. Siempre lo veo que en inglés tiene español, pero esta no la vi en español. O sea, como sea, la gente entiende, güey, porque... Pero sí, que llegan a... Si me entienden a mí, güey, cuando cambien los nombres. Espero. Pero sí, llegan a la casa de los... ¿Velarion? De los Velarion. Este, y que se encabrona... Pero, espérame, antes me gustaría de que, eh... Volviendo un poquito a lo de la producción y escenario. Eh... El pasillo, güey, que une la... La... El castillo donde viven, que es una como pequeña isla. Con el caminito, la neta, se me hizo bien chingón. Sí. Este, digo, como puntada. Me gustó. Ahí sí para que veas, güey. Es la isla real. Vienen aparte, güey, de los demás, güey. Y para que llegues ahí, güey, sí, tienes que pasar un caminito. Y no se re... No hay... Eh... Prole, güey, alrededor, güey. Ajá. Ahí está más definido. Ahí está más definido, sí. ¿Así debería de ser allá? No sé. Te lo encargo, por favor. Ah, te iba a decir piche pelón, pero no. Eso es de la otra compañía. Sí. Este... De paquetería. Que se encabrona la nueva mano del rey. No me acuerdo qué se llama. ¿Es el Strong? Sí, el Strong. ¿Rodric o qué? No me acuerdo cómo se llama. Así de importante es. Así de importante y relevante es. No, pero fíjate que... Yo creo que es el güey que está jugando mejor sus cartas, güey. Es el güey que jugó mejor sus cartas. Va... O sea, sigue. O sea... Eh... Porque vemos a sus dos hijos, sobre todo al final, güey. Uh-huh. Eh... Que el vato sí tiene bien calculado todo. Tiene el... Que es el chuequito, güey. Que viene... Sí, el deformito. Ajá. Ese güey... Yo creo que viene a jugar un poquito el papel de Tyrion Lannister, güey. O sea, como que es... Es el vato que tiene... Eh... Este... Sabe de las cosas. Pero no se la sabe del todo bien. Yo creo que es más un güey chingaquerito que nada más tan... Es el... Es un vato que tiene información. Ajá. Pero información mal, güey. Porque lo vimos con las señoras San Petrinas. De que, ay, me puedo sentar porque me canso porque estoy deforme. Pero también puede estar fingiendo, güey. Pendejadas, güey. Yo creo que es nada más metiche. Sí. No lo veo tan... Tan inteligente como para que... No, yo no digo que sea inteligente, güey. Yo digo que es un vato, güey, que... Es el que trae los mensajes de KIA y ya está enterado. Y ese güey le va y le dice el jefe, güey. Porque tienen como que una combinación chida, güey. De que... Ah, del vato verga. Ajá. El papá ahorita ya se... Ya se... Ya se... Ya es el rey, güey. Y es el vato que en teoría es el que da los mejores consejos. Es fiel y todo el pedo, güey. Como lo era en su momento Otto, güey. Hasta que Otto rebel... Se revela más a que... Sabes que yo ya quiero más poder y todo el pedo. Y este güey estuvo sabiendo aguantar, güey. Haciéndose como que... Estoy pendejo, güey. Estoy de buen corazón. De buen corazón, sí. Pero tienes al hijo este chuequito, güey. Lord deformito. Lord deformillo. Lord deformillo. Es que es Lord. Si le dicen Lord, se llama Laris. Laris strong. Lord deformito. Porque deforme es una feo. Y deformito suena bonito. Como si fuera fuertecito. Sí. Chingado, güey. Porque es strong. Pero luego tienes al carnal, güey. El otro hijo que sí es el strong, güey. Que sí es strong, strong. Es el caballero más fuerte, güey. Este, entonces... Como que... Es... 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 O sea, esa familia, güey. Sí sabe... Bien lo que está haciendo y tiene con qué hacer. Sí, está fuertemente unida. Está fuertemente, güey. ¿Cuántos pinches chistes pedorros de strong vamos a hacer en este episodio? Por favor. Vamos a averiguarlo. Lo que falta, güey. Sí, güey. Vamos empezando. Chingada. Oye, bueno. Este... ¿Quién lo recibe? Lo recibe la hija. ¿Cómo se llamaba la morra esta? La que negó porque tenía ocho años. Sí. Lo hubiera aceptado, güey. Perdón. ¿Leina? No es cierto. YouTube no es cierto. Sí, Leina creo que era. ¿Sí era Leina? Es que el vato... El carnal también se llama algo así, ¿no? ¿Leinor? Leinor. Leinor. Sí. Hijo de su puta madre. Por sí está complicado, güey, que los Velaryon y que los Valerys y Rhaenys y Rhaenyra. Pinche barbón chingado. Sí, era Leina y... ¿Qué sé yo? Creo que la hermana era Leina. Leinor. Ajá, sí. Este... Leinor Valero. Sí, creo que sí. Sí. Ya se me perdió en los apuntes. Ajá. Este... Sí, ahí es como que aprovecha... De que si ya viene el rey para acá, güey... Este... Me lo voy a chingar, güey. Me lo voy a chingar, güey. Me lo voy a chingar, güey. Sí. Porque... Debía haber salido él a recibirlo. Porque él es un lord. Él no es un rey, güey, o sea... Ajá, sí. Es la gente de ahí, Hightight, pero no tiene nobleza, pues. Es nobleza, pero... Sí, sí, sí. Pero ahí. En su jurisdicción. De hecho, sus hijos sí son nobles, güey, porque son hijos de Targaryen. Sí, es cierto. Ajá, por parte de Rhaenys. Por parte de Rhaenys. Entonces, este... Ya la vemos crecidita, de hecho, ella. A lo mejor como que... Se ha pendejado, güey. Se ha pendejado mi rey. Pero igual y no, güey, porque el vato ya está todo jodido, güey. Sí, de hecho, yo creo que ya no. Sí, ya hubiera aventado grises. Sí, ya. Zombies, a la verdad. Sí. Veo gente muerta, a la verdad. ¡Off! Este... La recibe ella y la mueve llaves o whatever. A ver, a algún vato X. Este... Y ella le dice que cualquier mamada. Pero lo que está chido es lo que pasa después ya dentro de la casa Velaryon. Ajá. Donde empieza la negociación de que te vendo a mi hija. Y que llega... Llega... Te la dono, güey. Sí. Nada más si fuertela, güey. Hazme el favor así, porque ya estoy volviendo a ver. En el salón, el Viserys dice que siempre le ha gustado, por más que haya ido a ese salón, le ha gustado todo lo que tiene, porque tiene puros trofeos de los viajes que ha hecho Corlys. Recordemos que Corlys es el... Uno de los navegantes, güey. La serpiente marina. Ajá. Este... Pero que fue a lugares donde ningún... Nadie de los Siete Reinos ha ido y todo ese pedo. Y tiene ahí de que tus trofeos y todo eso no se dieron cuenta que tenía la máscara... Ahí estaba la máscara de... Ah, sí. Del saca la raja. Saca la raja. ¿Cómo se llama? Dajar. Dajar raja. Del... Del... Del crap feeder. Ajá. Este... Entonces ahí ya me entró como que un poquillo la duda de... Uf. ¿Qué tan... Ah, duda. La duda, no la dura. La dura es este... Es la vida. Es la vida. La vida que es la vida. Y voy a cantar el gran silencio. Bueno. Este... De qué tan fidedignas son todos sus... Sus... Sus trofeos, sus batallas. Sus trofeos, sus batallas. Porque realmente el que se chingó al... El saca la raja fue el Daemon, güey. Sí, pero no te voy a decir eso. O sea, ¿por qué ese güey tiene la máscara si él no fue el que lo mató? O sea... Y ni siquiera... Ni siquiera de que dijeras tú... Ah, pues fue la mente maestra del plan. No, la mente fue el morrillo. Fue el Aenor. Que fue el de que dijo... No, pues enviamos un pinche loco y mientras los demás asediamos. Sí. Entonces, pues sí, es como que... Pero pues antes así era, güey. Es como que así ganabas en nombre de tu rey o de tu lord en este caso, güey. No, pero... Pues así. Sí. Pero no. Ah, el pendejo yo. Chingo a mi madre entonces. No, pues es que a lo que iba es... O sea, tienes razón, güey. Y ella aplica la historia de la cuenta en los vencedores. Sí. Entonces, sí viene la negociación. Está chido, tío. Empiezan los... Dimes y diretes. Pues no, dimes y diretes, pero... Empiezan así como en la basílica. De que le ofrezco una... Le ofrezco una... Una cobija. No la quiere, le ofrezco dos producitos. Dos producitos. Como el que sale en TikTok y en... Este... Y en... Instagram. De que cuando ponen taquitos y así de que... ¿No lo viste? Que es parecido. Que ponen... Aquí le pongo uno, no quiere. Le pongo otro y le pongo otro. Y así, güey. Y le van poniendo tacos, güey. Esa aburrida. Ahí le va otro y no sé qué. Y otro y... Y tacos así de que... Ay, güey. Chingo de tacos. Sí. Entonces empiezan las negociaciones... Entre que se está muriendo Viserys... Entre que se está muriendo verga... Y le trae una silla... ¡Cállate! ¡Pinchasilla! Soy el rey, yo no compo ninguna pinche silla... Y el vato escupiendo sangre la... ¡Mabiliza! Sí, el brazo cayéndose la chingada. Este... Pero sí empiezan de que... Nada, pues este... Te ofrezco a Rhaenyra para que se case con... Con Leynor. Y el... Cordy dice que bueno... Ok. Me parece chido. Pero... Si tienen hijos... Hay que mantener las... Costumbres y tradiciones... Entonces los hijos van a traer el apellido... ¿Verdad? Del padre. Del papá. Y el víscero dice que... ¡Put! ¡Ah, mamón! ¡Ah, mamón! Y dice... ¿Está bien? Te lo acepto, pero... El que sea rey... Va a tener el nombre de Targaryen. Sí. Así de... ¡Pum! Y el Carlisset se cae igual de que... ¡Ah! ¡Ah, puto por dos! Y el Viserys, güey. Y los lentes negros, güey. Y el Jepo Rillo, güey. Y la música de Tiri. ¿No hay embajado ese balón? Sí, sí, sí. Esa parte está chida porque se nota la tensión... Y el Carliss es más alto que Viserys. Entonces el Viserys tiene que mantener la mirada... Pero hacia arriba. Y es como que te la mantengo, puto, porque soy el rey. Y el otro, güey, es como que... ¡Verdad, güey! Te la mantengo porque quiero beneficio. Porque quiero que mi casa se posicione mejor. Entonces sí se nota la tensión así de poder. De que poder porque yo tengo al morro que te va a salvar a tu piruja. Y el otro que porque yo tengo... Porque yo soy el poder. No, pero también llega la Reynis. Sí, pues la Reynis estuvo ahí cagando el palo toda la negociación. No cagando, güey. Sino yo siento como que... A ella se le hacía chido de que con madre, güey. Mi primo, güey. Este, o sea, mi familia va a estar unida, güey, con madre, güey. Y... Pero sí se dio cuenta, güey, de cuando ya este güey tiene los dos amputados y todo. Y le toca la mano. Es como que... ¡Ah! Ya va a valer madre aquí. Y se va a poner sabroso. Sí, de que no vamos a esperar mucho. Sí, porque la recibe. Y fue como que... ¡Ay, güey! Y sus deditos. Y su piernita. Le cortaron su piernita. Así usted que... Y tú se dice... Sí, sí, sí. Suéltame. Suéltame, me estás lastimando. Algo que estuvo bueno también fue cuando iban llegando. Es que... Este... Viserys y Rhaenyra. Los dos van con los colores de... De Targaryen. Como que los dos ya están alineándose a que... Vamos a tener que... Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, güey. La corona es primer. Por nuestro deber, güey. Sí. Vamos a hacer nuestro deber. Y como que... Ya están en el mismo canal, güey. Y vamos a hacer ese pedo, güey. Sí, sí, sí. Eso lo aprendí viendo The Crown en Netflix. La de la reina... Sí. La reina Elizabeth. Late Queen. La que se murió. Pero así de que... No, pero es que está... Sí, sí, sí. Pero la corona es primero. Y la que queda... Ah, bueno, chingo, mi madre. Entonces... Así de que por fin van agarrando a Ondis que... La corona pesa. Sí. Y justamente hablando de la corona, ya después de que se avientan todas las negociaciones y la chingada... Ah, bueno, antes de... Se avienta... Se están conociendo los próximos esposos. Pues no, porque ellos crecieron juntos de chiquitos. Sí, pero se están conociendo a nivel de esposos. Sí. A nivel relación. Ya vamos a ser marido y mujer. Ajá. Este, de que pues ya el norte se juntó y vamos a casarnos entre primos. Este... Y está ahí un mamón. Al menos a mí me parece bastante mamón. Porque yo soy mierda, ¿verdad? Porque está la reina... No me digas. Está la reina haciendo una comparación o alegoría de que... Es que a mí me gusta el pato. No, me gusta el ganso más que el pato. Sí, hablar el ganso. Este... Y yo me quedé como que... Ah, perra, el ganso es más blanquito. Entonces, creo que no es así. Creo que no es el punto... Ese no era el punto de la serie. Pero... Pero... Solo voy a decir... Que uno es más prieturita que el otro, ¿verdad? Y el que le gusta es el ganso, que es más blanquito. Y es lo único que voy a mencionar. Pero está bien, verga, porque... Pues la morra ya... Con toda la mala escuela del tío. De que, güey, pues... Cada uno se puede quedar con sus gustos, güey. Si a ti te gusta más el pato... Pues tú comes pato y yo como ganso, güey. Y si te gusta jalar el ganso, güey... Pues date... A mí también, pero... A lo mejor a ella le gusta el pacte de ganso. Sí, pero cada uno con su ganso. Y no hay pedo. Ay, güey. Que grasnen como... Ah, sí. Y cada uno muerde su propia almohada y... No pasa nada. Este... Y el vato se queda como que... Ah, pues mira, igual y no está tan... No está descabillado tu idea, güey. Ajá, de que pues no está tan mal. No me van a arruinar mi vida. Poquito. O sea... Como quiera voy a traer ahí mi... Sí. Mi lonche. Mi guardaespaldas, güey. Ajá. Sí, sí, sí. Literalmente su guardaespaldas. Sí, literal su... Sí. Literal y figurativamente. Sí, sí. Se guarda ahí. Sí, le soplo la nuca. Ajá. Este... Algo que se me hizo como que ya fuera de la serie per se. Y vamos hablando de los actores. No sé... No creo que los actores sean gays. Me pareció como que el vato estaba medio... Me paró todo muy bien. Medio... No, es que eso fue, güey. Que me pareció que estaba medio incómodo. O sea, se sentía como que... No sé si era tan natural como cuando ves a gays besándose. Que dice, ah, pues sí, güey. Como cualquier otra pareja. Pero aquí se sintió como que, ah, lo está actuando. Al menos así lo sentí yo con él. Digo, es una serie. Tienen que actuar, güey. Pero se veía actuado. O pues... Ese es el... Ese es el objetivo. No. El objetivo es que se vea natural. Naturalmente actuado. Ajá. Ese se veía actuado, actuado. Sí. No, yo no noté tanto. Yo no... Yo... Sobre todo al güero sí lo vi bien puto. No, al güero sí. Sí, al güero sí. Sí, sí, le vi bien. Sí, pero el otro, el Leinor, no... Yo no lo vi tan natural. Digo, es un negro con cabello blanco. Ah, no. Priatura. Priatura con el cabello blanco. Lo único que no me gustó de ese vato es que el... No sé si... Que es negro. Digo, Priatura. No, que el cabello se ve como muy falso. Nah. Como cualquier otro pinche Targaryen en toda la feria, güey. Como cualquier Targaryen, güey. Sí, güey. A todos se ven bien falsos, güey. Pero, bueno, es que, por ejemplo, con Corlys es con el que digo, ah, ese vato se ve bien perro con el cabello blanco. Él es el único que le queda chido. Bueno, y a Raínez. O sea, se ve bien. Pero Raínez fue más como que por viejita. Sí. Sí, sí, sí. Ándale, güey. Y es más por viejita que por Targaryen. Pero... Uvita. Uvita pasa. Uva bombón. Como diría el boss Bonnie. Pero la... ¿Cómo se llama? La... Rhaenyra se le queda la chingada. No, tú es la... El que se ve peor es Viserys. Viserys es por qué. Viserys es ni el agua oxigenada de calidad le prometieron. Sí, no, claro. Pero el de este vato se ve... Es que se ve... Sí se ve muy peluca el de ese, güey. Este es como muy esponjado y muy tieso. Sí, muy esponjado y tieso. Es como que... Y se agacha y se queda igual. Sí. Porque, ay, güey, bañate tantito, cabrón. Ya ni los... O sea, tú vives en el mar, güey. Ya ni los rastafaris se les queda así tieso, güey. Y es en el mar y no te mojas el pelo, güey. Ajá. Este... Yo creo que el que se ve mejor, güey, es el Daemon, güey. Yo creo que es el Daemon, ¿no? Fíjate que me gusta más todavía Corlys. Sí. ¿Sería Corlys y luego Daemon? No, no, no. Targaryen, no. Ah, Targaryen, Targaryen. Ah, sí. Sí, Targaryen, Daemon. Pero que le queda mejor el cabello blanco, Corlys. Sí. Eso me parece que le queda mejor. Es que Daemon como es muy blanco, se ve muy raro. Así es como que traes pelo, no traes pelo. A mí me parece el vino, ¿no? Sí, es como que... Sí. Pero ni siquiera como que al vino, al vino sacas. Sí, sí. Porque un al vino es... Ah, pues sí, está transparente el güey. Pero este vato es como que... Pues sí tienes colorcito, pero... Pero no tanto. Es como que... No sé. Este... Pero pues sí, te avientan ahí la relación abierta. Ah, ¿qué hay? Pues es literal, güey. Literal. Le dicen... Yo no te molesto, tú no me molestas. Nada más le damos un heredero al reino. Y ya. Ajá, y ya. Este... Entonces se quedan como que todos a gustos, todos contentos. Menos el pobre... La Raenis también... Me da un chingo de risa que la Raenis de que... Algo dice que... Pero es que va a complicarse por su naturaleza. O sea, ya saben que le truenan la reversa, güey. Y el Corley dice que... Pues sí, pero no hay pedo, güey. Igual y... Básicamente dijo... Igual y se le quita, güey. Sí. Sí, prácticamente, güey. Me dio chingo eso de que... Es que sí. Como si tuviera cura, güey. Que por su naturaleza. Escoate, güey, ya. Dilo, güey, lo que es. Este... Y sí, y luego ya pasamos a la escena... A la escena... A la primera escena sad, güey, de... De Casparín. ¿Cómo se llamaba esta película? Que no es Amores, pero... La de Renata y el otro... Periturita. Ah, esta... Amarte duele... Amarte duele, güey. Sí, así que pasamos a la escena... Amarte duele. A la escena de Amarte duele de HBO, güey. Cualquier parecido es una coincidencia, güey. Sí, güey. De la juera y la pretura. Y el Cristo, no, pues igual le podemos vender ahí... Ropa en el mercadito con mi papá, güey. Este, ahí nadie nos va a sacar. Podemos ser felices. Nos vamos en el barco con... Que lleva naranjitas y canela. Es como que... Guafa, con tu combinación, güey. Y lo más que esto... Chido. Güey, pero hasta se ríe ella, güey. Sí, güey. Sí, güey. La dejó en visto. Sí, güey. Es como que, a ver, güey. Pues el palo estuvo chido, pero... Pero nada más, güey. O sea... Sí, sabes que estaba... Estaba experimentando viendo qué pedo... Porque mi tío me dejó bien... Sí, güey. ...de entrada, güey. Por no decir cachonda, güey. Sí, sí, sí. Es como que, a ver, güey. Tú eres el Sancho, güey. Y ya, güey. Sí, güey. Es como en los Simpsons. Puedes ver el momento justo en que se rompe el corazón. Puedes escuchar. Sí, porque... Sí. Volvemos a lo que... Es de los vestuarios, güey. De este episodio. Me parece muy importante. Y el vato llega sin armadura, güey. Sí. O sea, está tú completamente... Está relajado. O sea, soy tuyo, mami. Como que off-duty. Ya listo para aventarse. Estilo galandriel. Me voy a aventar aquí en el mar para irnos a perseguir nuestros sueños desde ahorita. Eh, cálmate, morra. Y cálmate, morrito. O sea... Ajá. Este... Sí, güey. O sea, pobre vato, güey. Que propone, güey. Irse en el barco, güey. Y lo batean... Con canela. Con canela y naranjitas. Con canela y naranjitas, güey. Y podemos ser nadie allá, güey. Y es como que... Ajá. Sí, güey. Es neta, güey. Pobre vato. Sí. Y aplica diplomáticamente... Es que la corona está encima de mí. Está encima de todo. Está encima de todo. De todo punto tiene razón, güey. Por la... La profecía, güey. Sí. Este... Que tiene que haber un Targaryen. Por eso... Viserys le dice a Corlys... Es que... El... El rey, güey, va a ser Targaryen. Debe ser... Él sabe. Él es el que está cuidando. Está cuidando la profecía. La dais. Este... Y pues ya, entonces ya regresan. Regresan y lo primero que pasa es que la reina le manda a hablar al Criston. Ajá, al Crispín. Al Criston. Y... Y apenas lo está interrogando de que, oye, pues mira. Fíjate que un día Rhaenyra llegó tarde. Y se le acusa de... De ya no ser una damisela. Quería saber si tú sabías... Sí, sí soy. Sí, sí soy. Sí soy. Sí soy, sí soy. Sí soy, sí soy. Yo pasé con diez. ¿Cómo te maquinas? Sí, sí. Entonces de que... Ay, pendejo. Ay, don pendejo. ¿Cómo te ayudan? Ahí, güey. No sé, güey. Pero casi veo a Don Cangrego con el violín más pequeño del mundo. No sé. Sí, güey. Lo entendí bien ahí a Alicent, güey. No supe si se alegró, si se cagó más. Exactamente, güey. Sí se decepcionó porque Rhaenyra técnicamente no le mintió. Ajá. Porque se le cuestionó si se había acogido a su tío. Sí. Y ella dijo, ¿cómo te atreves? Claro que no. Entonces... No le mintió, güey. No te mintió. O sea, la pregunta que tú me hiciste, güey, yo te respondí. No, güey. No me cogí con mi tío, güey. El pedo es de que los Hightower, ellos le rezan a los nuevos dioses y traen más esas ondas y tradiciones. Son muy religiosos, güey. Entonces, para ellos ese pedo de la castidad es un puta muy cabrón, güey. Entonces, para ella fue como que... Ah, con madre, güey. Que no fue con tu tío, güey. Porque pues para ellos ya es el incesto y ese pedo, güey. Pero por otro lado es como que... Sí soy, sí soy. Es como... Ay, hija de tu puta madre, güey. Yo digo que sí se enojó. Ya íbamos de salida, güey. Yo digo que sí se enojó porque al final de cuentas lo que le dijo su papá fue así como que... ¿Le creíste a ella y a mí no? Y me mandaron una chingada por tu culpa. Y es como... Ajá, sí. Y esta morra así como que pues es que... Es que ella sí fue fiel, güey. Ajá, o sea, le reafirmó de que no, es que sí me dijo la verdad. Y ahorita es como que... Ay, no me dijo la verdad. O sea, es bueno. Es verdad a medias. Sí, la verdad a medias. La verdad a medias. Entonces yo creo que sí se enojó porque fue como que se sintió traicionada. Pues sí, aparte... Aparte se lo juró el nombre de la jefa, güey. ¿Cómo? La Rhaenyra le juró de que... No, te lo juro por la memoria de mi madre que no me cogí a mi tío. Tienes razón, güey. Sí, por eso te digo. Eso es como que... El peor es que... Yo no entendí bien a Alison. Ustedes dicen que sí me dicen que ahora no. Entonces para ella es como que... O sea, me dijiste una verdad a medias. Es curado en el nombre de tu jefa, ¿sabes? Sí. Si así se lo está tomando Alison. Es que no fue a medias, güey, porque... O sea, si tú me preguntaras... Eh, güey. ¿Te cogiste tu prima, güey? Sí. Sí, sabes. Sí, sabes. Y yo pasé con 10 matemáticas. Estás viendo que soy regio. Este, yo te digo... No, güey. Pero está una amiga de ella, güey. Y así me la chingué. Pero tú me preguntaste por mi prima, güey. No, güey. Pero me chingué al amigo, güey. Es un... Como se llama, un agujero legal. Dale, güey. Sí, porque ella tenía más de 18. Si tenía 18, sí. Salud. Sí, sí. No, qué miedo. Por no caer el bote jamás. Ya sé. Por esas cosas, güey. Sí, ahí batalló un poquito para descifrarla. Y ya más adelante llegó bien cargada. Y como no la entendí, pues fue como que... Porque llegó bien cargada. Está bien. En el pasado, digo que sí se enojó. Porque sí llegó luego ya muy seria. Sí, pero yo percibí igual que tú. Como que... Como que se quedó... Ah, bueno, pues no hay pedo, güey. Porque yo vi como que... Ah, fue como que... Se aventó como que un respiro de... Alivio fue como que... Ah, con madre y luego... Espera. Pero es que fue así como que... Ah, bueno, fue con... El guardia... Tuvo un desliz. Ah, no hay pedo. Yo lo sentí así como que... No hay pedo, pero como que... Así como dices tú. Como que lo recapacito como que... La chinga... Ah, mira esta cabrona, güey. Qué pedo. Sí, tío. No sé si agarró su papel de madrastra. De que como mi hija va a estar de piruja con un guardia cualquiera. O sea, no lo entendí. Yo no lo entendí. No me agarré bien ahí el porqué. Necesito que... George Martin me explique qué pasó. Sí, mira. El Red Kid es este pedo. Y el Popote. Es el... Es el... ¿Cómo se llama? El trono, güey. El trono de hierro. Este... Pues sí, ahí te veo nada más... Kristen que se delata. Y él súper honorable. De que no, yo sé que defraudea mi casa, mi nombre. Y a quien sabe quién. Es como que... No es nadie. Como que en tu casa no es nada, güey. Más allá de que me castren, güey. Quiero como que morir con honor. Un pedo así. Sí, que lo maten. Te estás pinche contradiciendo, pendejo. O sea, rompiste el juramento, güey. Y es de que te va a cargar, güey. ¿Y cómo lo rompiste, güey? Cogiendo. Ah, pues... Encastración, güey. Pues... O sea... ¿Qué pedo, güey? Con este vato, güey. A mí se me pareció chido que fuera como que honorable. Pero pendejo, ¿por qué? Ay, güey. Porque no es para escuchar toda la pregunta, güey. Sí. Porque realmente Allison no había terminado la pregunta, güey. No, no. O sea, como que quería saber si Rhaenyra dejó de ser damisela. O algo así como que si se acostó. Y dejó como que el aire porque como que le cuesta decir que se acostó con su tío. De que si se acostó. Y el vato, sí, sí, soy. Y es como que... Espérate, puyete. Está bien, acabo la formula para... Pero pues es que... Por un lado también el vato venía, güey. Y pues con el corazón roto, güey. Sí, sí. Y el vato pensó que se estaba refiriendo a él, güey. Porque pues... ¿Para qué me va a hablar la reina, güey? Y preguntarme de Rhaenyra. Pues se dieron... Ya saben, güey, que yo me la chingué, güey. Pues sí. Sí, sí, sí. Entonces el vato pensaba que... Eres supuesto, el vato responde Lolo. No, pues sí soy, sí soy. Sí, supongo que... Pasó con 10. Que ya sentía como que los pasos o algo así. Se maltripió por su corazoncito. Que de hecho no es lo primero que le pasa. O sea, en el episodio lo vemos que... O sea, como el vato, güey... O sea, es el vato que más sufrió en el episodio, güey. ¿Cómo se va rompiendo? Sí, se va... ¿Cómo lo rompen? Ah, ¿cómo lo rompen, güey? ¿Cómo rompen esta cebolla capa por paco por paco? O sea, como dice Adrián, güey, este... No sé, cuadro por cuadro, pero durante todo el episodio... Ah, miren, se rompió. Ah, otra vez se rompió. Ah, no, güey, hasta aquí... Todo se hizo añicos, güey. Hasta que deshacen a Criston y quién sabe qué se va a formar. Qué monstruo vaina. Qué monstruo van a crear de ahí. Sí. Este, y luego vemos a nuestro rey con un medio brazo gangrenado, güey. Sí. Ah, sí, se lo ve bien feo, güey. Pero fíjate, ahí es donde ella... Donde Allison ya empieza a cambiar, güey. Porque ve que llega el rey. Eh, y el rey se cae. Y ella desde arriba lo ve, güey. Y es como que... Está bien. Eh, porque ahí ya está entrando en su... Juego de tronos, güey. En su juego de Hightower. En su juego de tronos, güey. Eh, de que... Ella está en su pedo. Cuando en el episodio anterior vimos que... Ella mandaba la chingada a todas las sirvientas, güey. Y ella lo curaba y todo el pedo. Ahora no fue, güey, curarlo. Ella está en su pedo de... Esto voy a estar en las últimas. Yo me tengo que enfocar en lo mío. Porque mi jefe me movió el tapete bien cabrón. Ya le está entrando en la cabeza lo que le dijo Otto. Sí, de que... De que mandaron la chingada a mi jefe. Pero tenía razón mi jefe. Sí. Y quién sabe, güey. Porque al final la Rhaenyra igual no hacía nada, güey. Porque si esta vieja no se hubiera mal viajado. A lo mejor no hubiera habido en el futuro Danza de Dragones. Que, bueno, todavía no sabemos cómo van a desarrollar aquí el pedo. Sí los vimos bailar, güey. De hecho, fue... Ese baile que hicieron se llama Danza de Dragones. Bien pedorro, pero... Sí, bien pedorro. Pedrísimo. Pero bueno. ¿Quién soy yo para criticar? Para reventar, güey. Para reventar. Este... Fuera del brazo culero, güey. Le dan un botecito de medicina. ¿Para qué se jetea? Pero no sé si lo están envenenando ya desde ahorita. Porque ya es que luego, más adelante en el episodio, escupe sangre y se nos desmaya, güey. Entonces, ¿lo están envenenando o es pura enfermedad lo que se lo está cargando, güey? No, yo creo que es pura enfermedad. O sea, lo que al principio cuando tenía como las llagas en la espalda, yo creo que es eso. Y aparte encima el... El estrés. No, no, el corte que se hizo en la mano, que ya se quedó sin los dedos, ya le está avanzando ese rollo. Entonces, ¿por enfermedad? Sí. Yo creo que es enfermedad. Me dio la impresión ya es que en el episodio anterior nos dicen que... O sea, que el vato agarra onda de que, ah, pues es que cuando cambiaron de mano el otro rey se murió en chinga y así. Y entonces, como ahorita cambió de mano y se lo está cargando la chingada. Me quedé como que, ah, la... Entonces, el strong está de que como que chingándose lo más rápido. Yo pienso que más bien... Bueno, es que sí puede ser eso. Pero si te acuerdas antes, el maestro, el... Sí, el maestro. Bueno, el maestro, el exterior maestro, sí comunicaba todo a Otto, güey. Por ejemplo, en el segundo episodio decía, la reina pasó esto, esto, esto y esto. Y todo se lo iba pasando a Otto, güey. Porque, eh, volvemos a lo mismo. Como, eh, Old Town es donde viven los Hightower. Entonces, donde está la escuela, como quien dice, de los maestros, es ahí. Entonces, los Hightower, los maestros, tienen una relación muy, muy chida. Entonces, por ahí puede haber ciertas de que lealtades, güey, y así. Entonces, por eso con la nueva mano, güey, es como que no te tengo la misma confianza, güey. Y que estos dos güeyes, el Otto y el maestro, sí están enterados de cómo está el pedo, güey. Y sí están moviendo el pedo para dejar al final... A Egon. A Egon como... Como el heredero. Como el heredero. Este. O el mismo, ahora el... Strong Roderick, creo que es el... Roderick Strong, ¿cómo se llama? La nueva mano también puede estar actuando... Bajo sus intereses, güey. Porque ese güey es el que nadie lo vio venir, güey. Sí. Nadie lo vio venir hasta este episodio, güey. Lionel. Lionel. Strong. Lionel, abogado. Ah, no, ese es de los Simpsons. Lionel Hots. Sí, es que al final de cuentas el... ¿Cómo se llama? Durante Game of Thrones y también aquí, es como que el que esté en el Trono de Hierro no puede confiar en nadie. O sea, es una posición súper estresante de todos me quieren matar o no me quieren matar. O sea, ¿qué? ¿Quién es mi amigo? ¿Quién es mi amigo? ¿Quién está diciendo mentiras? Y es que ni en la familia, güey. O sea, depende, güey. Hay algunos que sí con la familia chido, pero hay algunos que... ¿Qué era lo que decías tú, no? ¿Qué era la alegoría a la lepra que...? Ah, sí, la lepra que viene a ser como alegoría a que todo el estrés y cómo te va a caer comiendo tu puesto, güey. Y cómo atrás está Valiria o la maqueta de Valiria que se le llevó la chingada y el vato se recuesta, güey, y está la maqueta atrás como que todo está valiendo verga para él. Sí. Que es también como se asemeja al intro, güey. Porque al final de cuentas en el intro es la sangre corriendo por toda la ciudad. Entonces es como que van a matar a Viserys ahí sobre su maquetita. No, yo creo que él va a morir de muerte natural, güey. De la enfermedad. De la enfermedad, güey. Porque, digo, se está tan empinado que para qué lo va a acelerar, güey. Sí, sería muy obvio. Mejor dejo que se muera, el güey ya se está muriendo. En lugar de echarle ganas a que siga viviendo, güey. Si ya tiene... Dejó una heredera. Pero además está... Y tiene un varón. Tiene dos hijos varones, güey. Este, es como que... Ya, güey. Tu pedo, ya. Por eso el vato, güey, dice... A que le hubiera gustado. ¿Cómo lo van a recordar, güey? ¿Cuáles son las canciones? ¿Qué canciones se van a contar? Que no tuvo una hazaña grandiosa o whatever. Que después en los libros, pues, él se le conoce como a Eris el conciliador. El aburrido. El conciliador que era el vato que... Papas de huevo a todos. Paz. El aburrido. Este... Y luego ya pasamos a la boda, que es cuando están llegando toda la armada naval de los Velaryon. Y justamente vemos que le dan la bienvenida también a los dragones. Llegan dos dragones. Dos dragones dándoles la bienvenida. Bueno, no sé. Ellos venían. Ellos tienen también dragones. Entonces no sé si les dan la bienvenida. Venían en... En el dragón este que se llama Bruma. Que es el dragón de... ¿Cómo se llama el copo? Digo, el... Leinor. Leinor. Bruma es el dragón de Leinor. Y el otro dragón es el de Rennys. Ella venía en ese que es el... No recuerdo el nombre, pero es el dragón más rápido, güey. Entonces ellos venían en sus dos dragones. Ok. Acuérdate que ellos dicen, de hecho en este episodio, de que quién se les va a hacer de pedo si ellos tienen la mitad de los dragones. Y la... O sea, cuando están hablando Rennys y... Corlys. Y Corlys. Este, ya cuando el rey se va al barco y lo chingado. Este, ellos tienen la flota más chingona. Y la mitad de los dragones. Y la mitad de los dragones. Entonces, ¿quién sería el pendejo para hacerlas de pedo? Y si va a haber un pendejo que se les va a hacer de pedo. Sí. Pero... Pero pues tienen... Por eso tenemos esta serie. Exactamente. De eso se trata la serie, de que un pendejo que sí. Este, entonces llegan con la armada, que es para demostrar el poderío, güey, de la casa. De la casa Velaryon. De hecho, es la casa más poderosa, güey. Ajá. Todo eso. Tienen todavía más poder... Los dijeron desde el primer episodio. No, pero tienen más poder que los Targaryen, así. Sí, sí, sí. Entonces, llega todos los barcos y los dragones y la chingada. Una demostración de lo que les arrastra a las prituritas. Y, de hecho, ya ves que está el Chupas presentando a los demás, este, casas. O sea, todos los que van llegando. Qué memoria del cabrón. O tenía ojos en la espalda, no sé cómo, güey. Ay, tenía su acordeón del gato. Porque era como que Sir Jason Lannister de la casa Lannister. Y ni los veía, güey. Así como que desde antes es como que, ay, cabrón, cómo chingados lo hacen. Sí, güey. El poder del guión. Apréndetelo, Adrián. Tú eres guionista, güey. No tienes que salir con alguna jalapa del estilo, güey. Oye, pero, este, y cuando llegan los Velaryon, este, como todo el mundo, eh, háganse pa' allá, güey. Llegan estos güeyes acá como, ¿se acuerdan de Harry Potter y el Cáliz de Fuego? Ajá. Cuando llegan los búlgaros. Ah, sí. Hace cuenta, güey. Háganse toda la chingada y llegan así. Aparte, es chido que caminan bien verga, güey. Los vatos así como que... Pues es que tienen con queso, güey. Sí, pero está chido que les vale que lo saben y les vale verga de mostrarles. Como que, háganse la chingada, caminan bien pinche. A ver, en la serie de Juego de Tronos, a ver, perdón, güey, ya no salen. Ya no salen. Están bien vergas sus trajes. De todos los velanos están bien chingados los trajecitos que traían. Este, y pues luego ya empieza el bodorrio. Eh, sí. Ah, no, ojalá no es el pre. Bueno, el pre-bodorrio. Pero llega primero Damon, antes de que empiece todo el desverguen. De hecho... Y no lo presentan. Sí, no lo presentan, pero volvemos al vestuario. Después de que ya lo desterraron, güey, y dos, tres, cuatro, cinco, diez veces, el vato sigue regresando. Como que el meme de los Simpsons. Usted no aprende, ¿verdad? Sí. O sea, regresa el vato, pero el vato, si te fijas, ahí se ve hacia dónde va a estar siempre alineado. Por más pedo que haya, ahí siempre va a estar de lado de la familia, güey. Sí. Llegas con su peto negro, güey, y sus... Manguitas rojas. Manguitas rojas y todo el pedo. Este, y ya llega, y el Viserys como que... Hijo de tu puta madre... Siéntate, güey. Pero hijo de tu puta madre, güey, pero siéntate. Es que Viserys es este Vin Diesel, güey. La familia es primero. Ah, dale. Nada más que con pelo, güey. Sí. Sin músculos, güey. Pues no sé si con pelo, pero al menos con peluca. Con peluca. Con peluca. La prietura. Ah, bueno, algo importante que también pasó ahí fue que llega el primo de la exesposa de... Bueno, de la... Ah, sí. Del... Ahora viudo. De la hora viudo. No me acuerdo cómo se llama porque me pareció irrelevante su nombre, pero sí va a hacerse la de pedo a... Ajá. A acusarlo tal cual. De hecho, en los libros, Damon no la mata, güey. Pero sí va a reclamar las tierras. De hecho, sí. Y sí. Y sí, nunca la mató. No. Jamás fue para quitarle la vida. Sí. Entonces... Él... Pues le dice eso de que sí, sí, te voy a ver después, güey, para reclamar mis tierras. Reclamar mi herencia. Mi herencia, güey. Los terrenos de la abuela. Sí. Y en eso llegan los velarios, güey. Y él va a hacer como con hijo de puta madre. Yo venía a chingarte a ti y ya me chingaste todo lo que quedaba. Dios, es... Es este... Damon, güey. Sí. No la brinque sin huarache. Eh. Este... Tío López, ya llegan todos. Ya están todos sentaditos. Está... Este... Mi... Mi rey. ¿Yo? No. Mi rey. Viserys. Ah. Este... Mi rey pendejito. Este, anda su discurso, ¿no? Mi rey pendejito. Que mi hija y que mi periturita y que los velarios, que son bien vergas. Y llega Doña Allison con sus pinches huevotes. A medio discurso. Y todo eso como que a la verga. Y no nada más a interrumpir el discurso. No, llega bien perruche también la señora, güey. Llega bien perrilla, güey. Y se le corta la inspiración bien perreño. Sí. Ahí vemos otra muestra de vestuario. Que ya llega de verde. Llega con el collar de las que decimos que ahora sí de bolitos. Ahora llega de... De pitos. Este, más agresivo. Su vestuario ya es más agresivo. Su arreglado es más agresivo. Y el color verde, güey, para los Hightower. Este... Es de los estandartes de guerra. De combate. Estandartes de guerra. Que de hecho lo dice el Sir Choquito. ¿Cómo dice que era? El Lorde Formito. El Lorde Formito, güey. Este... Le dice al carnal, güey. Sí, sí, sí. Este... Que... No, ¿sabes cuál es el color del humo de la torre? Cuando estos güeyes son llamados a las armas. Y el güey, no sé, ¿verde? Acertaste, carnal. Lo que también está bien cura... Bueno, no bien cura. Pero lo que también me pareció... Remarcable es que todos se quedan como que a la verga. Se pasó de verga. Y luego a la verga la reina, güey. Y ya se empiezan a parar todos. Menos Damon, güey. Es como que no es mi reina, güey. Es la reina de ustedes, pero... No, yo no. A mí me vale verga. Es el único que se quedó sentado en toda la toma. En todo el plano. Bueno, a lo mejor está cansado del viaje. No. No. No, ese bato no lo sé. No, es Damon. No es casualidad. O como cuando Gerges, güey, le dice a Leonidas que se... Que se arrodilló. Le dice, ¿sabes qué? Es que en la batalla, güey, como que me lastimaba. Sí, es cierto. Y no se puede arrodillar, güey. O sea... Yo no creo que lo haya hecho a Adriadeo. O sea, mi gallo, güey, Damon, no. Nada, sí. Sí. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Sí. Y luego, pues ya empieza, tío, el baile de ese pedorro, la danza de dragones más meado que... Tú con madre, güey. No mames, lo estupendísimo. Súper ridículo. Yo les equivoco. ¿Qué mierda están haciendo? Todo bien chido. No mames, cabrón. No, no, no. Adiós. Todo un chingo. Hay bailables en las escuelas más bonitos. Sí, cabrón, güey. Me ponían Bobby Pulido en el kinder, güey. No sé, güey. Me movió muchas emociones. Le hubieron puesto una rola de Tatiana, fuck. Ah, tú de verga, güey. Muchas emociones, entre ellas asco, disgusto, güey, náuseas, güey. Ah, tú de chido. Pena ajena. Sí, güey. Ah, me encantó, me encantó. Bueno, sí estuvo de la verga, güey. Sí, estuvo de la verga, güey. O sea, todo el drama, güey, fue para ese baile. Para llegar a ese punto. Yo creo que más bien que esto, ese baile fue el que causó todo el desvergue. Si no hubieran bailado tan pedorre, tan culero, güey, nadie se hubiera muerto. De hecho, puede que sí, güey. Ajá. Porque pasa todo el desvergue en el baile. En el baile, güey. Sí. Sí, porque ya terminan su pinche ridículo. Ah, estuvo chido. Y luego, pues, ya todos se ponen a bailar, ya todos contra todos. La horchata, güey. Este... Yo estoy de horchata, güey. Por eso, de horchata. Somos tres hombres aquí, güey. Este... Y tres más ahí aguardados. Uf. ¿Dónde crees que sacan la horchata, güey? Ah, no, güey. Esa es mala promoción, güey. Perdón, güey, no. Luego la morría... Leina. Sí, Leina. Leina es... Leonor, güey. No, Leonor es el vato. Bueno. Seudo. Sí. El nuevo esposo. Güey, como los medio elfos, güey. El medio vato. Sí, sí. El medio vato. El halfling. Este... Y luego la morría y dice, ah, pues... Aquel güey me despreció, pero mira, el carnal... Sí trae. Tío, tío. El tío sí trae... Por eso, el carnal del rey. Sí trae con queso, este... Le empieza a aventar ahí sus ojitos. Y ya ve que la ve y como que, ah, bueno, me voy a parar para que venga aquel pinche... Es como este... Pito... Pito fácil. Pito fácil, sí. Y sí. Y sí va aquel güey. El pito, guangos fáciles. Sí, güey. Este... Y luego ahorita que ya no trae esposa. La casualidad. Casualidad. Que justamente le dice la morrilla de que, ay, que lamento lo de su esposa. Pues yo no. Y el rato de que, ah, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Tú cómo andas? Y yo también. Sí, sí, sí. Yo también. Qué triste. Vente para acá. Mira cómo lloro. Sí. Del ciclofe. Mira cómo se fue su triste el ciclofe con el dragón. ¿Para qué pedidor chat? Este... Y luego por ahí va... ¿Va por ahí? Pues sí, literal, por ahí. Porque va el otro... No me acuerdo cómo se llama el... Muerde. El soplanucas del... Ah, de hecho, si eres un... Si te llamas Joffrey, güey, en Juego de Tronos o en cualquier parte de la saga... Las bodas no son lo tuyo, güey. ¿Se llama Joffrey? ¿Se llama? Ah, no. No se caso. ¿Te llamas Joffrey, güey? No te cases. ¿Te llamas Joffrey? Esta es una boda muerte segura, güey. Sí. Esa de que te quite la vida. Sí. Dino, lo otro ya. Ya, la otra ya. Ya te habían matado varias veces. Ya había perdido en muchas veces. Qué... Que figurativamente, qué huevos de cabrón. Para irle a hablar así a Criston, güey. Porque es como que aquel, güey, es el pinche guarda espalda. Sí, güey. Pero él no sabía, güey. Y a todo lo que... Por lo que haya pasado este cabrón. No sabía la que iba a aceptar, güey. Aún así es que huevos de cabrón para ir a hablar así al guardaespaldas de la reina, güey. Pero se lo planteaba chido, ¿no? De que... Güey, güey. Es que mira, ya sé yo que a ti te importa esta vieja y a mí me importa este güey. Los dos somos sus guardaespaldas. Y lo mejor para los cuatro es que ellos estén seguros. Para nosotros cuatro... Ser felices. Ser felices y estar seguros, güey. Felices los cuatro. Exactamente. Felices los cuatro, como diría Maluma. Entonces, si yo estuviera en esa situación, güey. Yo me hubiera quedado como que... Pues, sí, güey. Me conviene, güey. Pues, yo me estoy matando acá a esta vieja bien sabroso, güey. Tú, güey. Y mátate con tu vato, güey. Chinga su madre. Y sí. No hay pedo, güey. Tal cual. Felices los cuatro. El pedo... En palabras no, güey. El pedo es que el vato de que llega y que qué pedo, güey. Que la chingada y que, bueno. Ahí te lo dejo para que lo pienses. Y lo empujas. A ver que el vato se hace así. Es como que... ¿Quién es tú, pendejo? Exacto. Que te va a hacer mierda. Bueno, en los libros, este... Ese pedo pasa de... Pero es una justa, güey. Ah, ya. En lo de los torneos. Sí, porque declara que son siete días de celebraciones, festines y combates. Sí, le ponen una chinga al... El Cristo, no. Al... Al Joffrey. Al Joffrey, güey. Ya. Pues, sí, me imagino que no tenían... Pero, pues, aquí lo que miraron. Sí, no tenían tanto tiempo para... 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 Para andar siendo justas. Sí, pues, se van a pasar diez años, güey. Se van a pasar las justas, güey. Sí. Se le iba a desajustar aquí. Se le iba a desajustar, güey. Iban a andar bien desajustados el Joffrey. Este... Y justamente cuando están hablando estos güeyes... Eh... También el Damon dice... Ah, bueno, pues, sí, mira, tú estás bonita, pero... Ahorita te atiendo. Le agarra el cachete. Linda... Linda preturita. Sí. Mira qué bonita, pero... Ahorita te atiendo, mija. Y va nuevamente a calentarle el aquel a Renira, güey. Como dijo Adrián, güey, el... ¿Cómo dijiste? Este... El hoyo legal. ¿Cómo? El agujero legal. El agujero legal. Sí, va a calentar el agujero legal. Este... No entendí. O sea, no entendí por qué, güey. Es como que... Ya te mandó la chingada, güey. Ya se cagó, güey. Porque la dejaste, güey. A menos que el vato esté bien seguro de que... Yo pienso que ella... Como que la... Ella no se cagó, güey. O sea, sí, pero... Fue como que estrategia del vato de... Para dejarla caliente, güey. Pues sí. O sea, ya lo vimos en el episodio pasado, güey. De que... O sea, el vato, güey, la dejó caliente. Por eso se chingó al... Pobre imbécil otro, güey. Sí, sí. A ser cristal. Este... Ahí me cayó... Ahí sí puedo decir que me cayó... Al Damon. Por... Yo no, güey. Porque está en su papel. Él es un... Canalla, güey. Es que luego te gusta el caos. Ah, buen hecho, güey. Se llama... Su apodo es el príncipe canalla, güey. ¿No está? Sí, güey. Se me había olvidado. Sí. Es un canalla. Es el príncipe canalla. Es que al vato le gusta el caos. O sea, para mí fue como eso. O sea, nada más fue como a chingar otra vez. Y ya. Nada más porque puedo. Pues sí, pero... A mí se me figuró ahí de pito pronto, güey. Es como que, güey, ya te están dando las nalgas, güey. Y es como que ya... No, güey. Pero el vato sí persigue el poder, güey. Sí, sí. O sea, por eso... Digo, de quedarme con la Valerian. Que... Que trae flote. Que trae armada y la chingada. No, pero... ¿Cuánto tiene que pasar para que él sea dueño de eso, güey? Porque primero está el carnal, güey. Pero el carnal se va a casar con... Sí, güey. Pero el carnal, güey, es el rey regente. Pero es el heredero, güey. De... Sí, cierto. De ese pedo. Entonces... Primero se tiene que morir ese cabrón, güey. Y si tuvieron hijos, güey, vale verga, güey. Él nunca va a ser, güey. Este... Entonces, si no tuviera el carnal ella... Pues sí se queda con él porque directamente... Ella va a ser la heredera de todo ese pedo, güey. Sí, güey. Entonces... A ver, güey. Mejor aguántame. Déjame ver cómo está aquí el pedo. Está chida tu propuesta, güey. Sí, está chida tú. Pero mi sobrina, güey, me casó con ella. Y como soy el hijo del papá, güey... No sé, Sherlock. O sea... O sea... Es el carnal del rey, güey. Sí, sí. O sea... Nadie vería, güey, mal de que el güey se quede como... Como rey. Como rey, sí. Y que... Reyniera como quiera ser reina, güey. Sí. Sí, sí. O sea... O sea, el vato, güey... Prefiere, güey... Obviamente, güey... Cualquiera preferiría más... De una güera, una pretura, pues... Es que, no sé, güey. Qué racista fuiste, güey. Es que Leina sí se puso chida, güey. Y René está curiosita. Sí, güey, pero yo no podría con ese cabello, güey. Es que... Es que... Es que ella tiene el cabello nada más así como que... Esponjocito. Sí. Pero sí baila su cabellito. El otro, güey, es que... Un casco, güey. No se le mueve ni cuando va en el dragón, cabrón. O sea... Ajá. Sí, es como que... O sea, el vato, güey, no sé cuántos... Kilómetros por hora, güey. Sí. Nudos, no sé cómo sea, güey. En la aviación, güey. Pero va, güey. Pinche casco, güey. Güey. O sea... Pinche pelo inexpresivo. Cabrón, o sea, no mames. Exacto, güey. Muy bien. No alcanza a ver si realmente la besa... Si no la besa... Eh... Creo que no. ¿A quién? Daimon a Rennera. No, no, porque eso no es el desmadre, güey. Lo empieza ahí la trifulca, empieza el slam. Ahí ya... Este... Adrián le adelantó tantito, güey. Vio poder por cuadro, güey. Esa escena de... De que... El Joffrey, güey, le hacía de que... Sí, compadre. Te la dejo, güey. Para que lo pienses. Y ahí empezó la mecha así. El vato empezó como... Como Goku. Tío, fuera de que lo hayan roto, güey. Este, capa por capa, güey. Aún así me pareció muy pendejo. Porque justamente podía pasar lo que pasó, güey. Luego avientan a chingar a su madre al... Al Leynor. Y se cae y... Mágicamente se rompe toda la cara nada más. Porque lo empujaron, güey. Y luego vemos a pinche Criston, güey. Dando putazos a mano. Pero fíjate que... Es que... Ahí sí, güey, creo que estuvo mal... Eh... Narrada la secuencia. Está un poco entorpecida. Porque... Porque... Escuchan gritos, güey. Todos como que qué pedo. Ves como que guardias. Y eso se confunde con lo que estaban diciendo... Cuando va la reina, güey. Y acuérdate que... El tío... Le dice... A... A Allison... Es que... Venimos a apoyarte porque... Este... La casa y la chingada. Sí, sí. Y de que la casa... Pero vimos que eres fuerte y que la chingada... Pero que sepas que no estás sola. Entonces yo dije... Ah, con madre. O sea, aquí va a haber pedo de que... Aquí es donde piensa el pedo. Sí, así como... La boda roja, güey. Uh-huh. Ya. Entonces yo pensaba que iba a haber un... Entre comillas, cambio de poder o motín o algo, güey. Este... Y no... De repente es de que fue el pedo de que el vato se encabronó y fue y madreó al otro puto. Digo, al otro cabrón, güey. Está bien hardcore. ¿Cómo le revienta el cráneo, güey? Me mamó. Sí, güey. Me mamó el... ¿Cómo dejaron el cráneo todo desfigurado? Eso sí, pero ahí sí... Sí, técnicamente... Hizo que... Yo creo que la mayoría nos confundimos. Esa secuencia. Sí, porque... Es que eso es demasiado... Caótica. Ajá. Y en cuanto empezó esa escena le dije a Cintia, ¿se va a morir alguien ahí? Un mínimo. Mínimo uno. Sí, le dije, un güey va a estar muerto ahí. Y al final sí. Eh, qué putazo, güey. Santos putas los vatón. Pero aparte el vato le... O sea, yo creo que le rompió el cráneo todavía más cabrón porque el güey le estaba pegando con los guantes de la armadura. O sea, no le estaba pegando con el puño limpio. O sea, el vato... Sí, no, no. No, traía la armadura. Se lo madreó y es como... Ay, güey. Sí, sí, sí. Se quedó toda como la masa de la carne así. Sí, se ve bien verga, güey. O sea, piche... Los... No sé cómo se llaman los que hacen todos esos. Güey, me dio más... Estaba comiendo y me dio más hambre, güey. Quiero dipear ahí mis nachos. Güey, de hecho estaba comiendo y yo... A la verga. ¿Cómo se llaman? Prostéticos. El equipo de prostéticos. Sí. Los que hacen todos los efectos visuales. Sí, sí, sí. Los prostéticos. Los prostéticos. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Prótesis también. Pues sí, también. Tío, pero sí, me parece que les quedó súper verga esa parte. Y luego ya vemos... Maquillaje, güey. A una más. Este, y luego ya vemos que se va a Kristen ya completamente, tío, ya... Ya deshecho, güey. Ya no es ser Kristen, ya es algo, güey. Ya es un ente, güey, más roto. Sin alma, güey, sin corazón, güey. Una bolsa de lágrimas. Sí, güey. Una bolsa de lágrimas manchada con sangre y sesos, güey. Este, y luego pues ya vemos a... A Leynor. Leynor fuerte. Dándose cuenta de que quién es y fue como que... Ah, la chinga. Me mataron a... A mi batecito. Y luego, bien rando... Pero ahí cuando pasa ese pedo que el Leynor, güey, lo empujan y todo el pedo... Eh... El... Strong. ¿Cómo se llama? Lionel. Lionel. Lionel Hotz, abogado. Hace un ademán bien raro, como que... No, o sea, es como que el vato sabe qué pedo. Ve a los hijos y él le hace... ¿Ve? Y que es... Sálvala, güey. Para... Vamos a quedar bien aquí. Uh-huh. Y la salva... Eh... No sé cómo se llama. El vato. Sí, que es el hijo, que es el caballero más fuerte. El que no es Lorde por mitos. Ajá, el otro. El Lord fuertecito. Ajá. No sé cómo se llama el otro. El que sí se logró. El que sí se logró. Ese, bueno, ese güey. Este... Pues ya es el que se lleva a Rhaenyra para salvarla. Y... Ahí básicamente ya se acabó la boda, güey. O sea, valió madre, güey. Sí, creo que no pasa nada más. Este, y luego mágicamente ya se están cazando en medio de charcos de sangre, güey. Fue como que que ver, güey. Que mínimo limpien la estatística. Sí, cabrón. Estuvo bien random, güey. En lo que está eso, el... El Strong va... No, el Gasparín. El Caspin. Criston. Criston, güey. Criston, Criston. Este, va al árbol arciano. A hacerse un harakiri. A hacerse un harakiri, güey. Pero se confundió un día con... Daikiri. Es que, güey, está bien raro, güey. Porque... Es como que... Te están masturando el plano de la boda. Y... No sabes si lo de decir Criston. Porque ahí aparece Alicent. Pasó antes, pasó después. Porque aparece literalmente a mitad de una escena con la otra. Sí. ¿Sabes qué es lo que yo menos entendí, güey? Que por qué los guardias no se lo llevaron, güey. Ajá. Porque el vato está libre, güey. Sí. Es como que... Qué pedo, qué pedo. De que no, no, no. Todos apláquense. Hay un muerto aquí. Y de que es el guardia. Igual y vio que le estaba cagando. No sé. Pero ya, váyanse. Entonces, sí. Es como que... Qué pedo. Y sí. Y al otro vato desecho. Va... Va al arbolito, güey. Digo, no entiendo si pasa. Yo creo que pasa después. Porque ya hace como que más noche. Sí. Sí, yo creo que sí es después. Ajá. Este... Y apenas se va a hacer el jarekiri. Y llega la reina. Y nada más le dice... Sir Cristón. No. Como que cálmate. Como si fuera pinche César Milán. Ándale, güey. De lo que es ser Alice en Milán. Sí. Sí, así es como no muerden. Nada más no lo toques porque te revienta el cráneo. Está un poco alterado ahorita, pero no lo toques. Si el Cristón muerde. Nada más rompe el cráneo. No más rompe cráneos. Y luego pone a mi perro. ¿Cómo se llama Cristón? ¿Por qué? Y muerde. No, rompe el cráneo. No rompe el cráneo. Este... Y luego ya están casando ahí con... En medio... También es súper caótica la boda porque... Ni fueron... Ni pasaron los siete días. Yo creo que no pasaron ni siete horas, güey. No, como que los vatos dijeron... Güey, vamos a casarnos porque... Si pasa más tiempo... Talgo va a pasar, güey. Se muere otro. Sí, güey. Más va a valer madre. Rhaenyra no lo besa. No sé si es por tradición que no se den besos en la boca. Le da un beso como que en el chiquitito. No, pues es que al vato no le gustan los hombres. Ajá, pero pues se supone que tenían que aparentar, güey. Al menos creo yo. No, pero por eso fueron solos. No, es porque están las familias ahí. Este... Se casan así bien como que ya todos tristes de que ya... Ya nada más de que ya vamos a casarnos y ya la chingada. Y luego se nos desmaya el... El viserio. Es que por eso te decía yo que si lo hayan envenenado o algo. No, yo creo que... Sí, se desmayan, no. Porque ya está. Ya. Las está dando. Está chuchando ya. Sí. Sí, yo creo por eso se casaron como que... Ya, güey, este güey después no va a durar y va a valer... Sí, pues era lo que decían, no sé si en este capítulo o en el anterior, de que a Viserys le quedan meses... No, de que un par de años o meses al... En el worst case scenario. Este, no me acuerdo si lo dijeron en este o en el episodio pasado. Y sí, ya vemos que Viserys ya... Miseries. Sí, de Viserys a Miseries. Este, sabemos que sobrevive porque nos pusieron en el adelanto que... Sí sale. Pero quién sabe si pasa el episodio 6. Porque como va, yo creo que... Mira, vivió más de media temporada, güey, es ganar. Sí, sí, sí. Este, sobrevivió porque así como que vivir, güey. Sí, güey. Y ya está como zombie. Sí, ya la mitad del brazo la trae todo gris, güey. Sí, güey. Y ya, ahí por fin acaba nuestro episodio. Con una rata bebiendo sangre de... Mejor escenario de boda. Sí, güey, está súper random, güey. Me pareció un episodio muy random, güey. O sea, sí, es un parteaguas de aquí es donde empieza todo el desvergue. Ahora sí, sí, sí. Porque estuvimos diciendo que no, pues es que se pelean Alicen y Rhaenyra. Y de que, ah, pues mira, que se casaron el papá y cosas así. Sí, ahorita yo creo que ya es la ruptura per se de... Sí, porque acuérdate que ella sí le decía amiga o hija o la chinera. Y ahora sí le dijo hijastra. Ahora sí, hijastra. Ajá, ella con la cara de perrilla. Ah, de perrilla. Aquí es donde entra el meme de Woody de esta mierda ya se aprendió. Sí. Ahora sí vale ver que es su puta madre. Me mama el puto exceso. Vamos a no tardar. Se lleva el case pin. Sí, güey. Este, en sí me pareció un buen episodio. Sí. Completo. Hubo sangre. Hubo historia. Hubo escenarios. Me pareció. ¿Qué más puedes pedir de un Game of Thrones chiquito? Sí, un Game of Thrones chiquito. Game of Thrones chiquito. Sí, Game of Thrones chiquito. Pues sí, quedó bien el Game of Thrones chiquito. Sí, yo creo que fue un episodio así como, digo, como cliffhanger, güey. Sí, es un episodio de transición de, ok, hasta aquí llegó este pedo. Lo que viene, güey, ahora sí ya en teoría es lo chido porque ya van a estar ellas grandes, ya va a estar el conflicto, en teoría, güey, ya va a estar el conflicto bien puesto sobre la mesa con los bandos bien definidos ya. Quién con quién y todo el pedo, güey. Y, pues, ya viene, pues, ahora sí, ya debería venir acción de batallas y todo el pedo, güey. Y debe ser medio pronto, güey, porque el conflicto en sí, recordemos que dura dos años, güey. Son dos años de guerra, de batalla, güey, durante lo que va a ser la serie. Ahora, quién se cuento lo vayan a alargar, güey, con una segunda temporada o que a lo mejor en esa segunda temporada, güey, o sea, con más saltos temporales y ahí ha pasado el conflicto de la danza de los dragones. Y podemos seguir viendo a más Targaryens y así, claro, güey. Puede que, puede que ser. Sí, porque este no es el Aegon loco, ¿no? No, no, no. Ajá, tío, entonces puede que... Es el Tano. Ajá, el segundo es el que está loco, ¿no? Es Aegon... Este es el segundo. Viserys segundo, es el... ¿Es loco? Es loco. Ah, ya. Pues Aegon... El primero fue el Aegon Conquistador y... Ah, sí, cierto. Y todos los otros Aegons y... Se movió solo mi vaso. Este... Mira, baila. Es la danza de los... De los brazos. De los dragombatos. De los frappés. Este... Adrián, ¿qué te pareció el episodio rating? Este... A mí me gustó. Al final de cuentas es como... O sea, llegan... Pues no puedo decir tarde porque al final de cuentas es la mitad de temporada, pero... Me gustó el... Como... Todo lo que pasó en los anteriores desemboca en esto. O sea, era necesario contar todo lo de los capítulos anteriores. Que podría ser medio lento en algunas partes. Entonces, todo lo anterior. Pero era como que el contexto necesario para que... Por fin se prenda todo el desmadre. Y... Este... Me gustó como lo dejaron. Así como que... O sea, al final de... La mitad de la temporada se caen... Ya... Este... Renneris y... Y Alicent ya se odian así de que... Sí. Full. Ya ha declarado. Este... De hecho, Renneris no odia, güey, a Alicent. Alicent es la que piensa. Bueno, sí, es cierto. Sí. Más bien, sí. Este... Yo creo que le pondría un... 8.5. Ponle un 6. Yo le pongo un 8.5. ¿Tú, Mike? ¿Yo qué? Lo que quieras. A mí... Me gustó hacia acaso este episodio. Como les decía, para mí es como un episodio de cliffhanger. Todavía hay muchas cosas que resolver. Como lo que decías de Alicent y Rennera. Aquí Alicent... Alicent. Alicent. O Alicent Morrison. Este... Es la que... Ya ahorita está ahí el giño. Este... Es la que está molesta. Uh-huh. Y Rennera todavía ni sabe qué pedo, güey. O sea... Entonces... Este... Por un lado está eso. Y... Y hay muchas cosas. Como que va a pasar con el... Cristal. O... Chrysler. Digo, ver qué va a pasar con él. Si va a hacerse como que... Si sigue de... 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 De prostituto, güey. Del de... De Rennera, güey. Eh... Para llevarle toda la información. Alicent. Alicent y todo el pedo. Este... Entonces hay muchas cosas. O sea, te dejan con muchos hilos. Hay ciertos para muchas cosas. Uh-huh. Que seguramente vamos a ir viendo cómo se van resolviendo, güey. Este... En las siguientes temporadas. No me gustó tanto el final... De esta mitad de temporada de Daimon. Uh-huh. Eh... Porque lo dejan como que... Y soy un cabrón. Pero ahorita estoy como que... Atrás en las... No en las sombras, pero... Estoy un poco relegado porque... Me hice... Viudo, güey. Para... Buscar una mejor posición. Ver qué pedo. Y... No se va ni por una ni por otra, güey. Y entonces el vato está como que... Segundo plano, güey. Pero sabes que está ahí y es alguien que es cabrón, güey. Uh-huh. Este... Entonces... No me gustó... Tanto. Me hubiera gustado que él tuviera un mejor final en esta primera parte de temporada. Uh-huh. Pero me imagino que en la segunda va a venir Roo con mucha fuerza, güey. Eh... Yo le doy un... Un 7... Un 7.5, güey. Me gustó lo de los vestuarios que en esta ocasión tuvieron muchos significados y tuvieron mucho que ver. Y es algo que desde el principio del... De los... De esta serie, de los podcasts, hemos... Dicho que nos gustó mucho los vestuarios, sobre todo. En esta serie me han gustado más estos vestuarios. Yo te lo he dicho que en Ring of Power, por ejemplo, güey. Entonces, que les dieran significados a los vestuarios y te estuvieran dando a entender cosas, güey. Si le pones atención, güey. Es una serie que le tienes que poner más atención que Ring of Power, por ejemplo, güey. Entonces, me gustó eso de los vestuarios. Se nos acabó... Pequeños. Pequeños detalles. Se nos acabó la memoria y lo tuvimos que cambiar. Pequeños problemas técnicos. Estábamos en que seguías tú de dar tu opinión y de adicto. Ajá, ya para cerrar. A mí me pareció un episodio muy random. No entendí la mitad. Empezando por cómo chingado se llama la parte de adentro y cómo la parte de afuera. Pero ya no voy a entrar más en esos detalles. Los vestuarios pasadísimos de verga. Lo hemos remarcado a lo largo de toda la temporada. Y aquí no fallaron. Están muy chingones. Como dice Mike, tiene un putazo de significados. Hay muchas cosas que no entiendo. Como dice Mike, hay unas que adelantaron para cortar tiempos serie. Este, como lo de ser Criston. Hay otras cosas que me parecieron chidas. Como la relación abierta de Rhaenyra que sí le puso atención a su tío y que sí le gusta andar ahí de cabrona. Pero estuvo muy raro. Para mí estuvo muy raro este episodio. Pero sí lo tienes que ver. Porque si no, menos vas a entender qué es lo que va a pasar. Como decías, sí necesitamos todo ese contexto enorme que nos dieron anteriormente. Nada más para entender este desmadre. Y obviamente como a mí se me olvida todo. No, es como el episodio anterior de The Ring of Power. Que si no lo ves, te lo puedes saltar. No, este sí lo tienes que ver. Este sí es un must. Este, tío, tal vez para las personas que sí se acuerdan de todos los episodios, pues le puedan entender más. Bueno, yo no entendí muchas cosas. Este, pero overall le doy igual un 7.5. O sea, me parece muy relevante lo que pasa aquí. Los visores están pasados de verga. La fotografía está pasadísima de verga. Las locaciones de la islita de Hightight está muy chingona. Este, o sea, por producción no le pide nada a Ring of Power. Y tiene muchísimo menos presupuesto. O sea, lo están aprovechando bien. Pues no muchísimo, pero sí tiene menos. Sí tiene menos, güey. Este, entonces sí, yo le doy un 7.5. Es un must, pero no le entendí muchas cosas. Pero puede que sea yo. Puede. No creo, pero puede. Muy bien. Pues yo creo que... Pues ya era prácticamente todo. Este, ahora sí tenemos a Adrián para que nos pueda explicar más a detalle todo lo que pueden encontrar aquí en Comigramp. Que de hecho están viendo aquí entre Mike y yo. Creo que se ve bien, sí. Lo que traemos entre manos. Lo que traemos entre puerquecitos. Este, aquí como pueden ver, bandas, son todos los, lo que les mencionábamos, ya que siempre les mencionábamos, de que todos los días tienen una promoción en bebidas y en comidas. Entonces aquí pueden ver a nuestras espaldas cuáles son las promociones por día para que se dejen caer. Si hay alguno que les llame la atención, pues que digan, ah, pues voy tal día en particular porque es el que me quiero chingar. Este, recuerden que también si vienen por parte de Comigramp, en base a... Digo, por parte de... Si vienen por parte de Comigramp, Mikelán Media les va a dar una promoción, güey. Les vamos a regalar una mención en el podcast. Y si vienen por parte de Mikelán Media, en base a disponibilidad, Adrián les va a regalar algún postercito o algo que tenga por ahí disponible. Hay muchos para elegir. Así es. Pero deja que él diga de su negocio, güey. Este... Le echamos bonito con la voz de Rodrigo. Sí, estoy de acuerdo que sí, güey. Y ahora creo que también se alcanza a ver, como les mencionábamos también, de que todos los lunes agregan nuevos cómics al outlet, justamente entre Mike y Adrián, creo que se alcanza a ver. Ahí están todos los cómics que son del outlet en particular. La que está en medio son los de outlet. A la izquierda es español y a la derecha es inglés. Yo siempre veo los de español porque no hablo español. Porque eso te pasa por estudiar en una escuela privada donde nada más te pasa. Este, no, pero como es Monterrey, como es Nuevo León y sabemos que Mitras apoya a Joe Biden, este, para toda esa recita de Mitras que sabe hablar inglés, aquí también tenemos cómics en inglés. Sí. Y como les mencionábamos también, tenemos nueva escenografía, que tenemos acá un nuevo estante, no es closet. Ah, ese es el que sale. Ahí también tenemos otros Funkos, este, unos en edición especial, doraditos de Batman y otros más tantos. Ajá. Y también... Ahora no hubo colores porque no sé quién se le hubieron las lámparas. Un don pendejo, seguramente. Sí. Con pelo largo. Sí. Perga, güey. Sí, tú también traes su cabello largo. Este, sí. Este, y también hay otros, estaba viendo que desde hace tiempo que hemos visto que también traes otros cómics más como que de artistas locales, que son los de Phytek y El Lobo que no se vea cantar. Sí. Que son más de artistas locales. Se ven chiditos. Este, entonces si quieren conocer algo nuevo, alguna propuesta diferente, también aquí se pueden dejar acá. O enseñarle al lobo a que cante. El del lobo es un cuento para niños. Un cuento para niños. Sí. Very good, very good. Muy bien. Este, no sé, Adrián, ¿qué más quieras remarcar de tu cafetería? Pues, me estoy adelantando un poquito, pero probablemente en los siguientes días que lo vean, vamos a, estamos viendo más bien si podemos traer un cómic que es de Batman Spawn. Ah, sí, sí, lo sabías. Que es el crossover que, el tercer crossover. ¿Después de cuántos años? De como 20 años, una cosa así. Si mal no recuerdo, el último fue en 1994. Este, pero apenas estamos viendo a ver si lo podemos conseguir. Porque no, ahorita traemos problemas ahí con la distribución. Pero, sí, sí, igual Instagram, Twitter, Facebook, en todas partes va a estar. Si ven esto entrando octubre, que es probable cuando ya podamos pedirlo, un mensajito en Twitter, Facebook, donde gusten, al correo, lo que sea, este, para que me digan y ya lo vemos y lo podemos pedir. Pero igual, vamos a estar publicando, este, sí, 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 no. Perfecto, perfecto, perfecto. Y, pues bueno, también recordar, este, mi clan media no nada más se dedica a reventar, por reventar, por gusto. Esto es ver entretenimiento para ustedes, raza, y en otros que nos gusta. Terapia. Nos la pasamos chido, porque si no... Sacamos el veneno. Sí, si no, me agarro chingazos en el tráfico. Y a pasar. Y a pasar. Este, entonces, no, esto es nada más por hobbies. Nos dedicamos realmente a esto, a producción audiovisual. Entonces, si tienen alguna duda o algo que tengan en mente. Directo, con algún comercial, reels, redes sociales, lo que necesiten. Lo que traigan en la mente. Lo que traigan en la mente, nos lo pueden decir y podemos aterrizar alguna idea para su negocio, para sus redes sociales, para... Spots en radio, lo que necesiten. Este, si todavía no lo tienen tan claro, igual háblenos y nosotros nos podemos ayudar. Nos vamos a asesorar. Ajá. Y... Nada, muchas gracias, Adrián. Así es. Por habernos acompañado el día de hoy. Como siempre, muy chido. Gracias por la invitación. Espero que te la hayas pasado bien. Sí, como siempre. Por fin le pudimos sacar un buen albur a Adrián, güey. Porque Adrián... Ustedes no saben. Bueno, Adrián, ustedes no están para contarlo, nosotros para saberlo. Este... Pero Adrián habla bastante correcto, güey. Pues es un niño cum. Sí. Entonces, por fin le sacamos un albur, güey. Sí, sí, sí. Con eso del hoyo legal, güey. El agujero legal, güey. Ajá, el agujero legal. Y no se dio cuenta. Y no se dio cuenta, pero sí. Demasiado tarde. Sí, demasiado tarde. Este, luego lo van a regañar. Ya cuando ven el episodio... ¡Ay, qué chingas estás! Yo no te vas a contar con esos muchachos. Sí. De hecho, vamos a empezar a cerrar a las siete, porque ellos llegan a las ocho. Sí. No, muchas gracias, Adrián. Siempre que nos trates muy chido, nos das aquí la oportunidad de ser nuestro... Desmadrito. Nuestro desmadrito. Ah, ya saben, un gusto tenerlos aquí y gracias por invitarme otra vez. No, ya sabes que siempre, siempre invitadísimo. Entonces, ahí está. Cada vez que gritamos producción... Adrián está ahí. Adrián. Y a veces... La otra mitad falta. Ya saben, es Cintia. Y a veces Cintia, depresión de su... Que para algún otro expistado que no ha visto el podcast de Sandman, por ejemplo, Cintia sale en ese podcast. Sí. Ahí está producción completa. Dando un chorro de información. Sí. De Sandman. Sí, es... Y pues, sin más dilación, sin más preámbulo, nuestro podcast ha terminado. Podemos ir a pistear en paz. Muchas gracias. Muchas gracias, banda. Que estén bien. Bye. Hasta luego.